El Instituto de Seguridad Social del Neuquero ¿Cómo anda usted hoy en Zapala porque está participando del plenario de secretarios generales? Muy bien, en Zapala viniendo desde San Martín de los Andes con esta recorrida que estamos haciendo por diferentes localidades en el marco de la campaña, por instituto, que es el próximo 17 de marzo, escuchando, tomando nota de las preocupaciones que tienen los compañeros y las compañeras, expresando que las tomamos esas preocupaciones, que vamos a ir al instituto, no a administrar al instituto y no a garantizar que todo eso se va a solucionar, pero sí que estamos dispuestos a dar la pelea. En un consejo de administración donde la minoría es la representación de los trabajadores y las trabajadoras muchas veces es remar en dulce de leche para obtener alguna decisión que nos beneficie o evitar alguna pérdida de derechos, a pesar de todo lo que se ha trabajado y lo que se ha sumado. Bueno, y los compañeros están en eso, ¿no? En contarnos qué es lo que les preocupa en cada localidad y nuestro compromiso de ir a dar la pelea por esto que nos vienen contando y nos vienen exigiendo. Claro. Bueno, le doy la palabra, el saludo a Ángel Salazar, un gusto. Bueno, sos candidato por el sector activo, ¿no es cierto? Bien lo digo. Expectativa. ¿Cómo se está desarrollando este trabajo previo precisamente de recorrer el territorio neupino? Sí, ¿qué tal? Buenos días para vos y buenos días para toda la localidad de Zapal. La verdad que este trabajo es un trabajo que, en principio, digo, nosotros como espacio político que está integrado por Atena, Nel, Sejún, compañeros de ATE también, de LEPA, de Estadísticas y Censo, ya venimos trabajando en la actual conformación del Consejo de Administración y venimos con varias discusiones respecto de la línea de trabajo que venimos desarrollando, ¿no? La verdad que la expectativa es muy grande, digo, se ha conformado un frente gremial que tiene representación de todos los sectores, que ha sido, digo, muy generoso en esto de la convocatoria a integrarlo con consignas que son muy claras, ¿no? El no a la reforma es un eje vertebrador de este espacio político que claramente, digo, nos distancia y nos diferencia de otras listas que se han presentado para esta elección y, como te decía, con un fuerte consenso que se ve en las recorridas, ¿no? Cada vez que uno transita por un lugar de trabajo y tiene la oportunidad de hablar con los compañeros estas preocupaciones, digo, que nosotros tenemos son las mismas que tiene cada uno y cada una de los compañeros que están en su puesto de trabajo. Así que esto que decía Susana, la escucha, el poder intercambiar preocupaciones y también, digo, nutrirnos de toda esa problemática que hay en cada punto geográfico de la provincia para luego sostener las discusiones que tengamos que dar ahí en el Consejo de Administración. Claro. Susana, bueno, sabemos de su extensa trayectoria en el sindicato, de su lucha contante, en este caso representa al sector de jubilados, al sector pasivo, ¿no? Bueno, ¿cómo está viviendo esta etapa de su vida, si se quiere? Bueno, yo lo veo como una continuidad de la lucha que venimos sosteniendo en otro lugar. Ahora, digamos, si bien nosotros y en este caso los compañeros Ángel, Cecilia, Audolía y yo venimos de ganar una interna sindical por estas candidaturas, eso es lo primero que nos ha dado fortaleza, saber que hay más de 5.000 compañeros en la provincia y docentes que primero nos dieron ese apoyo. El grupo de jubilados y jubiladas, por lo menos del colectivo docente, y ahora sumando otros jubilados y jubiladas, siempre nosotros decimos, no somos el sector pasivo, somos la continuidad de un activismo sindical que creemos que en la unidad se puede dar la pelea. Entonces esto nos ha permitido estar ahora en esta recorrida también juntándonos con otros jubilados y jubiladas que tienen muchas preocupaciones. Por ejemplo, los bajos haberes previsionales de algunas municipalidades, de algunos sectores del Estado, y claro, eso que si bien no lo puede solucionar un consejero de instituto, también nos pone en alerta porque todos sabemos que al tener el 80% móvil, si no mejora el salario de referencia del activo, se hace muy puesta arriba para los compañeros jubilados. Y hay compañeros que se han jubilado hace 20 años y que están con unas jubilaciones muy bajas, muy por arriba, muy por abajo de los 40.000 pesos. Y eso también nos hace pensar que otra cosa, en el futuro, además de estar sindicalizados cada uno en su propio gremio, de conjunto podemos dar los jubilados. Digo, la última muestra fue cuando el gobierno de la provincia se negaba a pagar el bono a los jubilados que le había ofrecido a los activos y fue la movilización de este grupo de sindicatos que acaba de establecer Ángel los que salimos a la calle y finalmente logramos eso. Bueno, ¿cuántas otras cosas más los jubilados de los distintos sectores nos vamos a ir planteando? Y eso ha sido muy bueno en la charla. Y obviamente, obviamente, indiscutiblemente, la gran preocupación es cualquier reforma que se intente a la 611, cualquier avance del gobierno para impedir la garantía del 80% móvil. Y bueno, porque queremos que así como nos jubilamos nosotros, se jubilen los que hoy son activos y activas. Claro. Ángel, bueno, hace pocos días hubo, podemos decir, usar el término, alguna escaramuza que se había solicitado correr las elecciones. ¿Nos podés graficar cómo quedó la situación? Sí, bueno, ese es un pedido concreto que hizo mediante una nota la Junta Electoral que es designada por el Ejecutivo Provincial a través de sus representantes en el Consejo de Administración. Nosotros planteamos desde el primer momento, después del 30 de agosto, cuando estuvieron habilitadas las condiciones para realizar las elecciones, de que el proceso electoral debía ser convocado con determinadas garantías. En principio, que se hiciera en tiempos donde todos y todas estemos en el puesto de trabajo. Esto en función de que venía el periodo de verano y es el momento en que la inmensa mayoría de trabajadores y trabajadoras hace uso de sus merecidas vacaciones, de su licencia. Luego de eso, planteamos que había que garantizar condiciones de accesibilidad para que los compañeros puedan concurrir y tengan garantizado el ejercicio de su derecho al voto y que debía hacerse también en las condiciones que hoy nos sigue imponiendo esta pandemia. El distanciamiento social, digo, el resguardo sanitario que en cada actividad que venimos desarrollando es necesario tener. Con esa premisa fue convocada esta elección. Entonces, nos encontramos hace un par de días atrás con este pedido de la Junta Electoral donde claramente nos expresaba al Consejo de Administración que no contaba con espacio físico para poder dar garantías de ese proceso electoral y que masivamente pudieran votar. Te doy un ejemplo, pretendían de hacer la elección el día 17, poner siete urnas en el subsuelo del edificio central ahí en Neuquén, que está en calle Buenos Aires. Digo, eso es tomar esa definición y no querer que la gente concurra a votar. Un lugar que es muy difícil estacionar, que es de difícil acceso. Bueno, en esas condiciones nosotros como consejeros gremiales entendíamos que no había ninguna garantía de poder hacer la elección el día 17 y acompañamos ese pedido que la Junta Electoral hacía para que las elecciones se trasladaran al día 20. Luego, de manera muy repentina, digo, esto se discutió en el Consejo de Administración, era parte del orden del día. Los cuatro consejeros gremiales votamos, como te decía, trasladar la elección al 20. Los tres consejeros del Ejecutivo en ese momento votaron sostenerla el día 17, aun cuando no tenían el espacio y ni siquiera habían emitido los padrones, la cantidad de urnas y la ubicación que iba a tener esa urna, cosa que nos parecía en principio preocupante. Luego de esto, fue un día viernes la sesión. Por la tarde del día viernes se vuelve a convocar, en nombre del administrador del Instituto, a una sesión de urgencia para el día lunes como único tema a tratar este traslado de la fecha. Y el lunes por la mañana el gobernador, después de cuatro meses de tener solo tres consejeros en el Consejo de Administración, designó rápidamente un consejero y finalmente retrotrajeron esa decisión y quedó el día 17 la elección. Lo bueno, si se quiere, en toda esa discusión fue que finalmente entendieron la importancia que tiene dar garantías de participación, de accesibilidad y de reguardo sanitario y las elecciones se van a realizar en las escuelas, que ese era el único objetivo que nosotros siempre perseguimos. En la fecha de la elección, tanto el 17 como el 20, lo único que estábamos exigiendo fuertemente era que haya garantías de accesibilidad y garantías de reguardo sanitario para que masivamente los más de 110.000 afiliados que están en condiciones de votar puedan concurrir y cuidándonos entre todos, que es la condición que nos impone esta pandemia. Por supuesto, se entiende perfectamente. Bueno, interesante conversación. No quiero sacarle más tiempo porque están participando también del plenario. Yo diría mensaje finales, Susana y Ángel, al afiliado que precisamente el día 17 se va a acercar a la urna a emitir su voto. Insistir sobre esto. En los cuerpos colegiados donde tiene mayoría el gobierno, nosotros sabemos cómo se direccionan las decisiones a favor de quién, los negociados que tienen con el privado, la permanente acción del gobierno de la provincia de derivar hacia el privado aquellas cosas que podría solucionar la salud pública o nuestra obra social. Eso atraviesa todo, digamos, toda la preocupación de los compañeros. Entonces, a eso les convocamos. Que sepan que nosotros vamos a dar en el instituto todas las peleas que sean necesarias para cuidar la caja asistencial y la caja previsional. Somos 28.000 jubilados y jubiladas en toda la provincia, salvo en dos localidades que no hay afiliados y afiliadas pasivos, en todas las localidades se vota en las escuelas, en la gran mayoría y especialmente en las grandes ciudades como Zapala, Chosmalal, San Martín, Neuquén, hay mesas bien identificadas las escuelas para los jubilados y en las pequeñas localidades que son muy pocos, 30, 40 jubilados y jubiladas, votan en la delegación municipal. Bueno, invitarlos a eso, al conjunto de los trabajadores, a los de salud, a los administrativos, a los auxiliares de servicio, los judiciales, los legislativos, que nosotros con esta fortaleza que tenemos y con el impulso que nos da nuestro sindicato, vamos a ir allí a defenderlos y a defenderlos. Bueno, eso, ¿no? Lo que dice Susana, precisamente entender la relevancia que tiene esta elección, qué es lo que se está discutiendo y qué está en juego en esta elección. Nosotros con claridad decimos que vamos a defender la Ley 6.11. Sabemos que otros sectores que ahí presentan y que van a concursar el día 17 han enviado incluso proyectos a la legislatura para avanzar en una reforma de esta ley que a nosotros lo vemos con mucha preocupación. Tenemos en Neuquén y resguardado por la Ley 6.11 las condiciones previsionales que claramente, digo, son muy superadoras respecto a otras cajas previsionales del país y nosotros no estamos dispuestos a perder derechos y a que los trabajadores seamos la variable de ajuste. Así que convocarlos a todos y a todas a que concurran masivamente a votar y que voten en defensa propia, que voten a la lista gremial, que es el único espacio que sin duda le va a garantizar la pelea en resguardo de sus derechos. Susana Ángel, gracias. Buena jornada en Zapana. Gracias a ustedes. Gracias.